Se llama Don Osmin, ¿cómo se llama ahí? Don Jesús Osmin, en Jigua Pues aquí están las mazorquitas ya cosechadas Pues ahorita ya están en el tiempo, y tiene flores de isote también Aquí están los isotes Mire, yo he sembrado unas semillas de ayote también Sí, de pipián quisiera conseguir De pipián, ajá Y este palo es de jocote, va Es de invierno o de verano No, es de jocote Ajá, ¿de cuál es? Del de azucarón, ajá Vaya, miren aquí los agricultores Bueno, nosotros así usamos aquí para sembrar Ahí viene el don con el chuzo Venimos con la siembra Ahí van con la siembra Hay que sembrar con pita para que queden rectecitos los surcos Pero la mata sale recta Rectecita sale, ajá No hay problema Ajá, y hasta palitos de coco tiene acá Sí, amandran los palitos Ajá, aquí están Ahí se echa Algún tiempo pues Si no los cosecha uno Bueno, si no los aprueba uno, este otro los va a probar Pero uno con la esperanza de que haya algún fruto Porque los demás Los antepasados dejaron para nosotros Ahora nosotros hay que sembrar para Para otras personas Ajá, correcto Así es la cosa Es que así es, siembra para uno y para otras personas Ajá Y ahí va con todo, con el chuzo Que no lo deje desde el otro No, está blandita la tierra Sí, pues Sí Está chulo, palambrero Mira, uno cuando llega a la milpa Qué gusto le daba Este Y ahí va otra, mira Aquí está otra que ya casi Es que hoy hay milpas de todo tiempo Pues esta ya está por Por reventar ya casi Sí, ya va a reventar Ajá Pero lo bueno es de sembrar de todo Aún no siembra con la esperanza de Para comer algo Sí Este Si uno no lo aprovecha Pues lo va a aprovechar otra persona Sí Ajá Ahí estamos Como campesinos Estamos mañana Vamos a trabajar Ah, buenas A qué horas A las seis Comenzamos nosotros a trabajar Salimos a las cinco de la casa Ya a las seis ya estamos aquí Ajá Ahí Y ahí está el mero William también Con todo Ya William ya lo conocen varios Que lo van a ver en este video Pues Pero ahí está Así los toca a nosotros Ahorita los miran cambiaditos Pero así los toca Así o no William Claro, claro Le tiramos a todos Menos a robar No hay como el sudor de la frente Estamos bien bañados en sudor No, es que hoy se ha puesto demasiado caliente Sí Es cierto Y aquí tiene ya una cosecha y ahí va a ir la otra ya Entre más adelante Esta la va a tapiscar cuando ya Le dé punto Sí Ya como en noviembre En noviembre Esta puede salir casi en octubre Sí, en octubre ya también se puede Sí, media vez Porque siempre hace unos veranitos Ahí se seca ligero Ajá Sí Es bonito el campo A mí me gusta bastante también Me gusta la bañilería también Bueno, todo oficio Media vez de trabajo Todo es bueno Sí, es cierto Ajá Es bonito Trabajar Yo te lo has enseñado Trabajar Sí Y es bueno Ahí está el Para que vean Bueno, nosotros acá No sé en otras partes Como lo harán Pero nosotros así los toca que sembrar Sí Ahí está el dom Y ya uno ya tiene el cálculo de tirar los dos granitos Sí, pues Que caigan adentro Que caigan adentro Por eso se abre el espacio para Así es Suficiente para Y se limpia ahí para que mire el otro Pero cuando Eso es cuando uno A veces está montudo Sí Abre bastante el espacio del hoyo ahí Para que mire el otro Donde va pasando Así es Porque hay quienes que Solo ponen el chuzo Y no No tiran el maíz adentro Ajá Se lo tiran a juega Y ese lo lleva La hormiga Sí ¿Verdad? Sí, es cierto Y si no queda bien tapado Todo el año Sí Y uno cosecha hasta para los animalitos Sí, pues Y uno trabaja para ellos también Sí Es bueno todo eso Si no pueden trabajar Hay que ayudarle Sí Bueno, como pueden ver Aquí ya tiene la milpita cosechada Ahí están Las mazorcas Nosotros pues así doblamos acá Hay quienes las cortan para hacer silo comida para las vacas Así se mira ya la milpita doblada Ahí hay montecitos también Que como pueden ver Este Son un monte y son tierras como vírgenes Se les dicen Porque es bueno ya para las cosechas Si usted viene y dan buen fruto Si las desem... Ya empieza a chapodarlas y todo eso Es bueno para los frijoles y todo eso Sí